Hoy vamos, hermanos, concluyendo este momento. Cántemos. Señor, quisiera contemplar tu rostro una vez más. Y decirte que te quiero y por qué no una vez más. Sí, me haces tanta falta cuando tú no estás aquí. No, no te separes nunca más de mí. No, por favor. Porque la flor no crecerá si no estás tú. Para cuidar y alimentar su interior. Si no estás tú, si no estás tú. Porque el amor no crecerá si no estás tú. Para cuidar y alimentar su interior. Señor, quisiera contentar tu rostro una vez más. Y decirte que te quiero y por qué no una vez más. Sí, me haces tanta falta cuando tú no estás aquí. No, no te separes nunca más de mí. Porque la flor no crecerá si no estás tú. Para cuidar y alimentar su interior. Si no estás tú, si no estás tú. Si no estás tú, si no estás tú. Señor, oh mírame, quisiera verte una vez más. Decirte una vez más lo que te amo de verdad. Una vez más lo que te amo de verdad. ¡Gracias!